Fui lo más cercano a una bruja que rondaba tu burbuja Esperabas que no volara hacia vos, si como un bicho esa luz me llamó Ahora, ahora es tarde mi amor, que no ves solo hay una de dos De repente me invade el recuerdo, en las noches que tengo mal sueño Tu blancura me cega, presiento el filo que me mató Levanto defensas ante aquel Cobarde, dejaste sufrir, cobarde, te burlaste de mí Cobarde, cobarde, me ascorren las negras Tratando de escapar de tu trampa sin ti La tocada final te acabó mi vivir Pero mi ceniza se devolver, todavía tengo mucho que ver De repente me invade el recuerdo Impresionante, primero que nada la música, la letra, demasiado inspiradora Al punto que todas las mujeres van a venir a llorar, acaban a hacer cantarse Gracias por hacerme parte de este hermoso proyecto, de este hermoso videoclip Estoy segura que va a ser un éxito Le deseo lo mejor a todos los que ganan el día Nos vemos pronto Te juro que un día de estos me matará Me matará